Especial, Las Piedras de la Ira. Crónicas Procuraduría. Luego de subir unos 30 kilómetros desde Chiquinquirá por una carretera sinuosa, llegamos al otro mundo, un mirador desde el que se divisa un valle profundo que avanza hacia el occidente. A lo lejos los cerros de Fura y Tena, nombrados así en honor a los amantes de la leyenda muisca, separados a causa de una traición. Desde allí comienza una parte de Boyacá que no se parece en nada al idílico y turístico departamento que todos conocemos. Su historia está marcada por la ambición, la riqueza, la miseria y una guerra que dejó más de 35.000 muertos antes de terminar en 1991, con un acuerdo de paz que hoy debe ser cuidado a pesar de que las cosas han cambiado para bien. Continuamos el recorrido liderados por Alexander Guevara, procurador regional de Boyacá, que hoy se dirige con su equipo para verificar cómo evoluciona la situación de los huaqueros. Nos encontramos en el municipio de Muso con una coordinación que hacen las alcaldías municipales de Muso y de Quípama, junto con las empresas, para el manejo de unos estériles que se les entregan a la comunidad y que ha sido una demanda recurrente por parte de la comunidad minera. Un remolino indeterminado de hombres y mujeres, la mayoría jóvenes y otros mayores, que llegan de todos lados imbuidos por la fiebre del oro verde. Todos los cortes se trabajaban, cuando no allá en el Cincho, cuando no allí en el Palo Blanco, cuando no en Puerto Arturo aquí, que hasta ahora estaban haciendo las clavadas. ¡Esta montaña no la había! Nadie entiende muy bien cómo suben o cómo bajan. Se adentran en los túneles de uno en uno, con la linterna amarrada al casco, la pica al cinto y el aire que quepa en sus pulmones, para romper piedra hasta que la veta pinte. Cada media hora sale uno y entra otro hasta encontrar algo. Se asocian, se reparten las ganancias y en ocasiones hasta celebran y beben juntos. El escenario que yo sueño es que ellos trabajen y nos permitan trabajar de acá, porque si ellos van a empezar a desplazarnos de los cortes, es quitarle el sustento a 7.000, 8.000 familias que viven acá. Johan es un huaquero, hijo de huaquero, que ha pasado media vida metido en los socavones y se resiste a comprender que esas tierras que antes sentía tan suyas por ser de la región, en realidad nunca lo fueron. Yo creo que estamos trabajando en los fines y en la misión de la Procuraduría, que es garantizar derechos. Como lo expuso el Procurador Regional de Boyacá, Alexander Guevara, solo la propuesta de sentarse a dialogar hecha por la Procuraduría hizo que las aguas se calmaran y desde entonces se buscan soluciones entre el gobierno, las empresas y los líderes para que estos mineros tengan oportunidades de estudio, trabajo formal, cobertura de salud y posibilidades de desarrollar proyectos productivos. Especial Las Piedras de la Ira Crónicas Procuraduría